¿Qué opinan de la sanción que le quieren imponer a Suárez? Ah no, que está mal. La verdad que está mal, porque el loco también lo agrede a él, tocándole el inferior, ¿no? Es injusto, yo qué sé. Para mí es injusto. El otro lo provocó. Me parece que está equivocada la FIFA, pero está. Son cosas que pasan. Está bien, obvio. Que lo haya golpeado. ¿Sí? Sí. Yo opino que sí. No estoy de acuerdo con la violencia en el fútbol, pero sí. ¿Jugó bien el golpe? Yo para mí que sí. ¿No vio cómo lo agarró de la cintura y no lo dejaba mover? ¿Lo tenía manateado de la cintura? Más abajo. O más abajo. Pero ¿cómo va a ser eso? ¿Dónde se puede ver? Eso no es fútbol. Tiene esas cosas Suárez, son muy de Suárez. Todos los árbitros en todo el mundo ya lo conocen. Hace una de más. Yo creo que tendría que empezar Suárez por recomponerse él mismo, ¿no? No sé si está la persecución, como se dice. Acá nadie persigue a nadie, son cosas del fútbol. Sí que va a tener que regenerarse para estar dentro de un campo de juego. Es decir, va a tener que ser más inteligente que los demás. Para mí que es una cacería en contra de Suárez. Aparte, él es un jugador conflictivo. No vamos a decir que Suárez es un santo, pero me parece que no está bien. No, no, no estoy de acuerdo. Me parece injusto. Me parece injusto porque están las evidencias en la tele, ¿no? Me parece bastante injusto. Creo que es natural de cada uno que cuando te pasa eso reaccionás. Te defendés, ¿eh? Si te pasa algo, te defendés. Y él hizo lo mismo. Se defendió. ¿Y por qué le quieren cobrar la sanción? Te mando un saludo a Nico Blanco, un beso y saludo. Y que pases muy bien.